Olimpico es un chico muy humilde, se merece buenas cosas en su vida. Es un campeón, se nota la falta de pacho en los box. En aire era excelente y en puntería también amo a Andrea, cuando siempre recalca lo buen competidor que es olímpico. Y sensei ni la sombra, el gran problema del equipo tino es que están más pendientes del equipo pibe que de mejorar las fallas que hay al interior del equipo. Caroline está fuera de tono. Me encanta porque Jerry, de un ala, hacer aterrizar Jerry, es un parche el junior de Barranquilla la mete que bajoneado se vio el equipo tino. Pudo ser una paliza pero, desde que llegaron se vieron anímicamente muy decaídos mis mayores respeto, con la puntería de Wahi, no hay manera de decir que fue suerte. Es un equipazo el team pibe, la sensei dice que los otros se ponen felices solo por plata y no saben qué es lo que viene. Y él, él está ahí no por plata sino por espiritualidad o por místico. Tuvo a Wajira frente a frente y actuó de lo más amigable posible. Karen y olímpico, independientemente de lo que suceda, ustedes ya son campeones. Si Karen se va, no veo más el desafío definitivamente. Otra vez muy superior, el equipo pibe olímpico no cocina es el patrón. Con verlo competir, es más que suficiente, son ideas mías, pero habla como si estuviera borracho, pero es tremenda persona, me cae bien, Dios mío, extraordinario, demasiado bueno. Mi olímpico sensei, no nos están ganando por ventaja sino por pequeñeces. Si hasta parece que Stan es de espectadores, nadie se ha dado cuenta como olímpico, se queda mirando a mafe. Ya esta vez no se pudo resistir y la invitó a un cafecito, está embobado con tanta belleza arriba equipo pibe a seguir ganando Wajira y Kevin, muy fuertes, se ven como los futuros campeones. Prefiero estas pruebas en lugar donde hay contacto físico, me parecen más interesantes. Resalto la inteligencia del equipo pibe. No agotaban las pelotas tan rápido y eran más certeros en puntería. Al contrario del equipo tino, varias veces se quedaron sin pelotas, por allí se le fueron varios puntos. Definitivamente olímpico es un personaje. No celebro la victoria delante del otro equipo, pero sí lo hizo al llegar a casa. Y cuando Andrea le hizo la pregunta, siento que midió muy bien sus palabras. Es un crack en todo sentido. Karen llega a la final con Kevin Alejo antes de los refuerzos. Era un león. Ahora es solo un gatito. Equipo tino la prepotencia no lleva a nada, falta mucha humildad y dejen tanta envidia a Wajira la más efectiva a la hora de tumbar los pines. Grande me encanta el equipo pibe y olímpico es el mejor como deportista y como persona bravo equipo pibe olímpico. Kevin, Jerry, equipo perfecto. Después de ser aplazatados dos ciclos seguidos, el equipo tino sigue diciendo que es suerte y que los pibes están agrandados. Jerry no se dejó y le canto la tabla a Caroline. Excelente, ese Jerry es un espectáculo. Cubby en las palabras que le dijo a Caroline mucha razón, los problemas de pareja se resuelven en pareja. Así olímpico, no gané esta competencia con Karen. Nadie puede negar que es un gran competidor y uno de los desafiantes menos agrandados, menos hablador y el menos emocionalista. Es un caballero, no habla de nadie. ¿Sabe reconocer sin envidia las virtudes de los otros competidores? Para mí, ese varón es sin duda alguna un ejemplo de deportista y de ser humano. Grande olímpico joda, que vaina linda es olímpico, voló en esa pista con Karen, sin desmeritar al resto del equipo, y la ayuda en todo momento. Siempre está atento a los pequeños detalles para lograr la pista. Aparte, va personalmente a entregarle el chaleco a Sensei con la mejor actitud. Ese man no deja de sorprenderme. Es agradable verlo en todas sus facetas. Jerry, el tipo de hombre que le faltaba a Caroline en su vida. Que la soba, le da su masaje, que le lava las panties, que le da su zarandeada, la relaja y su pastilla de ubicate sin anestesia. Y todo bien, Jerry es hermoso. Por fuera es bello, pero también es un hombre que no se deja que lo traten de achantar como Caroline, pues está un poco acostumbrada. Me encantó que hablará con ella. A la voz de olímpico, Jerry, lanza tú. Y Jerry de una. Esa es una de tus muchas cualidades, Jerry. Como también resalto el que le dé gracias a Dios siempre. Tanto que Natty criticabas a Santiago por ese box y mira. Es para que aprendamos a no ir por la vida criticando a las personas y opinando si son o no merecedoras, Darlene, hizo con Bill lo mismo que hizo con Hércules la etapa pasada. Los guió y ayudó en todo momento de admirar donde Jerry no se hubiese caído al final. Esa prueba ya estuviera lista desde hace rato. Volaron Jerry con Caroline y olímpico con Karen. Jerry me ha sorprendido con lo bueno que es. Además que es muy centrado y estratega. Caroline es muy temperamental y con la experiencia de Jerry, que es su polo a tierra, puede llegar muy lejos porque ambos son muy buenos. En este capítulo 1, Natalia insiste en el resultado de ayer. Kevin ganó por comer en el ciclo 2. Natalia en la prueba viendo lo que hace Guajira. Y Kevin 3. El equipo Tino diciendo que el otro equipo está agrandado 4. Natalia diciendo que Guajira no es tan buena 5. El equipo Tino hablando de él, equipo pibe. Por eso es que están perdiendo. Porque es pendiente del otro equipo y no analizan en qué está fallando. Olímpico soy tu fan. Qué bueno que eres una persona humilde y sin filtros. Sin duda alguna eres el mejor. Muchas bendiciones para ti y Karen sé que van a estar en esa final. Jerry, Olímpico y Kevin, todas unas máquinas muy completos, hicieron una pista espectacular. La verdad. Kevin no es de mi mucho agrado. Pero me atrevo a decir que Kevin, aunque no hubiera comido, hubiera terminado igual de primero, diciendo que Kevin llegó un horror porque andaba alimentado y los otros con hambre. Les recuerdo que Karen en la competencia de capitania llevaba dos semanas sin comer bien y derrame y templaya baja. Y les dio sopa a todas las mujeres. Gruber la admiración y el respeto con que el equipo pibe lo mira. Una leyenda viviente. Es un personaje. Qué chimba ver a Olímpico. Kevin y Jerry competir así. Los otros tres no vieron una. La verdad es que la comunicación y coordinación del equipo pibe es excelente. Cuando se trabaja en equipo se logra la victoria. Los hombres del equipo pibe dieron una prueba impecable. Y las mujeres, aunque tardaron un poco más, también dieron una excelente prueba. Karen y Olímpico son grandes. Felicidades equipo pibe. A la Natalia le cuesta sacarse el nombre de Kevin de la boca. Muchos hablan del rendimiento de Kevin y Olímpico. Pero nadie habla de Jerry, que competidor por Dios. Nunca había visto a tres tremendos hombres tan compaginados. Los amo Kevin, Jerry y Olímpico. Natalia primero se pasaba el día diciendo que Kevin era el mejor y ahora se pasa el día tirando. Natalia regresó al desafío a querer lavarse la cara después que vio todo el hate que le tiraron y a dedicarse a hablar mal de Kevin. Kevin reconoció su error y creo que Natalia está quedando peor que antes. Jerry tiene un gran corazón y es un gran competidor. Y un gran ser humano, también Karen, Wajira y Caroline Quepros. El desarrollo de Caroline ha sido impresionante. Ver a Wajira y Karen juntas en la pista es lo que nunca imaginé. ¡Qué bestias estas mujeres! La diferencia entre un buen competidor y uno resentido. Olímpico reconoce lo bueno que es Sensei en pista. Mientras Sensei no reconoce que Olímpico ha sido el mejor competidor de la historia, los hombres del pibe sacaron muy buena ventaja a los tres demasiados veloces, Dios mío. Ese Jerry vuela en las pistas y ni hablar de la precisión de Kevin y Olímpico perfecto los tres. Kevin es el mejor competidor de este desafío y lo demuestra todos los días. Los hombres del equipo pibe arrasaron es esa pista, lo hicieron excelente felicitaciones. El equipo del pibe reconoce que Darling y Sensei son una pareja muy fuerte y les tienen respeto. El equipo Tino piensa que Kevin y Wajira solo tienen suerte. Se nota la envidia. El equipo Tino piensa Kider era y Sympierre. Me diante. Sabe su ça. P adelgima. CÇO. Espénsimo. Su tar falade de Bordik. El equipo Tino piensa es buena voluntadpeople en la puerta de este desafío versión. Gracias por ver el video.